Le cayeron doscientos agentes, lo rodearon en el restaurante Se peló del lugar en caliente, a balazos salió el traficante No pudieron llevárselo preso, erregirse que bien te portaste Otra vez se burló del gobierno, le volvieron a pelar los ojos Se les suelen las manos de nuevo, les quedó claro que es poderoso Sigue dándole esguirra en muletas, y ahora se ha vuelto más peligroso Jefe a cargo del comando negro, brazo armado del cartel mafioso A cualquiera se le quita el lipo, cuando el hombre se pone furioso Trae la escuela del jefe ocho nueve, por los hechos se ha vuelto famoso Con su llana te lanza granadas, es más bravo que un perro rabioso En su troca blindada va y viene, personalmente atiende el negocio Cuando quiere recorre la plaza, no le importa que llegue el soldado Lo acompaña a su equipo de casa, un convoy de hombres encapuchados Y aunque lo anda buscando el gobierno, los trabajos se llevan a cabo A la orden compadre tres letras, la tercera no fue la vencida Aquí sigo vivito y coleando, al servicio de la compañía Me tendrán que seguir soportando, mis colegas de la policía Ya conocen mi temperamento, saben bien que yo no ando con juego Me volví demasiado violento, porque ustedes así lo quisieron Si ya no quieren que haya más muertos, vale más que le bajen de huevos El mensaje lo manda el muletas, y lo firma su compadre Teo Pa' servirles el de las tablitas, y ray de mi nombre verdadero ¡Gracias por ver el video!